Buenas noches, damos inicio a la rueda de prensa de nuestro director técnico Hernán Darío Herrera y nuestro jugador Juan David Cuesta. Principalmente quiero felicitarlos de parte de la parte administrativa, es un orgullo para nosotros permanecer a ustedes. Profe, buenas noches, Juan David, buenas noches. ¿Llegó por fin la calma? ¿Por fin descansaron? Porque usted estuvo siempre pendiente, profe, de que el equipo todavía no haya logrado la meta y que tenía que cumplir la descansa ya. ¿Queda tranquilo con lo que pasó hoy? Maduricio, buenas noches para todos. Yo creo que nos tocó sufrir mucho. Nunca, casi todo el semestre estuvimos metidos en los ocho. Entrar a la última instancia con un equipo como América de Cali era duro, después de venir de una derrota también que nos pasó en la Copa. Pero yo confiaba mucho en mi grupo. Hay un grupo que trabaja, que lucha, que se sacrificó. Tuvimos un bache también, lo reconocemos. Yo creo que la hinchada, hay que pedirle disculpas por no haber entrado a la Copa, pero yo creo que hoy se logra una cosa muy grande para nosotros, que la necesitábamos, porque se necesitaba entrar a los ocho después de cinco o seis años. Y ahora estamos tranquilos. Ahora esperar lo que viene, no somos favoritos de nadie, pero somos favoritos de un grupo que tengo y de unos directivos que tengo y sé que vamos a luchar lo que es el título también. Juan David, buena noche. En el partido intentaron mucho por la banda, abrieron mucho el campo, buscaron constantemente con balones, con centros, la anotación, pero sobre todo en el segundo tiempo pareciera que América tomó la medida. ¿Sintieron eso en el campo? ¿Sintieron que de pronto no fueron tan efectivos como en otros partidos con esas acciones por fuera? Buenas noches, Mauricio. Bueno, yo creo que lo importante era sumar el día de hoy. Creo que lo hicimos con mucha inteligencia, supimos manejar el partido, a pesar que ellos en el segundo tiempo tomaron un poco el balón, pero pues nosotros estuvimos muy tranquilos, muy seguros. Cuando pudimos salir a atacarlos, lo atacamos y no fuimos efectivos porque creamos, creamos. Hoy creo que mejoramos mucho los últimos partidos y no, lo importante era clasificar, manejar el resultado y bueno, gracias a Dios se logró el objetivo. Hola, profe. Buenas noches. Buenas noches para Juan David, Juan Esteban Londoño de Pasión Blanca. Profe, ¿qué mejorar de cara a lo que viene en lo futbolístico? Porque el equipo, a pesar de que clasificó, pues evidentemente no sacó los tres puntos. ¿Y cómo levantarle el ánimo a estos jugadores para que volviera a lograr los tres puntos? Y para Juan David, Juan David, obviamente, ¿qué autocrítica les deja lo que pasó? Y evidentemente, ¿ese grupo está para qué? ¿Y ustedes están para qué? Gracias. A ver, la idea hoy era buscar los tres puntos o buscar el empate. Creo que el equipo se manejó bien en los dos, en tratar de ganar y empatar. Al frente teníamos el América, que vino con todas sus figuras, no vino con todos los problemas que supuestamente tenía. Entonces, nosotros no nos podíamos salir folclóricamente e ir a atacar al América. Nosotros lo esperamos también. Le hicimos una propuesta de espera y fue de contraataque y yo creo que lo hicieron muy bien. A lo último nos descuidamos un momentico, pero yo creo que el equipo siguió igual. Yo creo que la hinchada, pues hoy era ganar, ganar y ganar. Y espero que estén disfrutando también porque tanto sufrir y había que clasificar al equipo como fuera. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que me meto un poquito con la pregunta que le hiciste al profe. Creo que no estamos bajito de ánimo. Creo que el equipo sabe y cree en su idea, cree en los profesores, cree en lo que venimos haciendo. Nos golpeó un poquito, sí, los partidos anteriores, pero nunca bajamos. Bueno, siempre creímos, siempre tuvimos la fe. El equipo siempre estuvo en los ocho, nunca salió y así mismo estuvo la fe en nosotros. Estar ahí y bueno, gracias a Dios se logró. La autocrítica, creo que no supimos manejar algunos momentos después de la fecha 16 más o menos. Creo que nos dejó una autocrítica. Y bueno, yo creo que eso también sirve para valorar más lo que acabamos de conseguir. Gracias a Dios se dio y bueno, el equipo está para pelear, para darlo todo este cuadrangular. Y bueno, Dios permita, podamos conseguir una final. Creo que lo venimos haciendo anteriormente bien y bueno, hay que volver a coger ese nivel, esa competitividad, esa unión, esa alegría y bueno, ir a por todo, por este cuadrangular. Profe, buenas noches, Juan David, Jorge William Sánchez de los dueños del balón. Después de cinco años largos, profe, la gente poder ver a su equipo en el sorteo que se realiza en este momento, que ya cumplió la tarea o hay más por llegar y en lo que viene le preocupa la falta de gol. Bueno, porque esa es la dificultad que se vivió en los partidos anteriores. Juan, termina siendo usted el jugador de mayor regularidad, mayor número de partidos actuados, rindiendo. ¿Queda satisfecho y queda satisfecho de esa parte posterior defensiva del Once Caldas, que no recibir gol está en el bueno? Muy buenas noches, gracias. Bueno, buenas noches, Jorge. Yo no he logrado nada, no he logrado nada. Porque yo vengo de equipos ganadores, equipos triunfadores. El Once tiene que estar en los ocho. El Once, por ser equipo grande, por ser equipo que tiene una estrella tan grande como es la Copa, tiene que estar siempre también en los primeros lugares. Y hoy estamos en los ocho mejores. Pero hay que luchar ahora, tengo que luchar. Yo no me voy a conformar que ya estoy en los ocho, no. Ahora viene un sorteo, ¿cierto? No sé si se está haciendo ya. Pero el sorteo, el cuadrangular lo vamos a pelear también, tenemos con qué hacer la pelea. No por casualidad hicimos nueve partidos sin perder, no por casualidad también perdimos cinco, seis. Pero yo creo que el equipo ha tenido unos baches y Dios quiera que lo recuperemos al final. Yo creo que los equipos grandes, como el Once también, puede buscar el título. O yo le digo, los favoritos son los otros, está bien. Yo les doy el favoritismo a ellos, pero yo creo que tenemos con qué pelear el título con este grupo que tengo. Hola, buenas noches. Bueno, la pregunta que me hace, yo creo que la regularidad es de todo el equipo. Creo que muchos de nosotros han hecho las cosas muy bien. James, Mateo, Dayro. No nombro a todos porque me extiendo, pero yo creo que en sí, el grupo en sí ha hecho un gran torneo. Agradecido con los profesores por la confianza a todos, por la unión, porque siempre, a pesar de los errores, no han corregido y bueno, hemos asimilado de la mejor manera lo que ellos quieren. Y bueno, no, a seguir trabajando. Creo que uno cuando deja de querer más, deja de crecer. Entonces, no, a seguir creciendo, a seguir aspirando a cosas nuevas y bueno, ahora ya sabemos cuál es el nuevo reto. Buenas noches. Javier Rincón Molina, del Rincón del Deporte y Más. Profesor, cuando los directivos le dieron la confianza para dirigir el equipo, el objetivo a corto plazo se cumplió. Que era alejarse de la tabla del descenso, sumarlo junto a lo que más se pudiera y clasificar a los cuadrangulares, importante. ¿Y qué mensaje le da la afición? Tan sufrida, después de cinco años se clasifica, acompañan al equipo en Manizales, en Palo Grande, por fuera, los hinchas de Holocausto Norte, las muchachas de Holocausto. ¿Qué mensaje le da directamente a los hinchas del equipo blanco, profesor? Y para Juan de Agui Cuesta, la parte anímica al interior del grupo fue vital, fue importante. La unión de grupo, importantísimo para estar donde hoy están. Muchas gracias. A ver, yo creo que el once tiene una hinchada muy linda. Como dicen por ahí, yo creo que mi añera me va a regañar una chimba, ¿cierto? Esa hinchada, lo que fue hoy y estos partidos, que nosotros jugamos un espectáculo. Que yo lo había vivido en Medellín y ahora me toca vivirlo acá. Sé que vamos a pasar por momentos difíciles, los pasamos con ellos, pero tuvimos el apoyo de toda la hinchada del once. Yo creo que nosotros vimos por fuera una afición muy bonita. Toda la ciudad de Manizales metida con el grupo. Esperamos, esperamos que nos acompañen en estos cuadrangulares. Usted sabe que tenemos tres partidos de local, donde nosotros también hemos sido fuertes. Tenemos tres por fuera, donde hemos sido fuertes también. Después de ese bache que tuvimos, pero yo creo que a nosotros nos va a olvidar jugar, ganar por fuera y ganar acá. Entonces, yo creo que la hinchada tiene que apoyar más, ¿cierto? Todo el estadio, porque hoy hay un momento, un momento, un hinchado, un grupo, no voy a decir, pero si una parte del estadio no es muy callada, entonces yo necesito es que cuando estemos mal, pues que nos insulten, ¿cierto? O cuando no estemos jugando bien, que nos digan de todo para ver si levanta, porque uno viene de insultos, de maltrato, desde lo que usted quiera, pero yo creo que eso lo hace a uno más fuerte. Y bueno, yo creo que se ha armado un grupo muy bonito. Lo que hemos vivido, lo que hemos compartido dentro y fuera del campo, lo que el cuerpo técnico también ha hecho, porque ellos son una parte vital de nosotros. Han hecho un grupo muy alegre, que cuando hay que decir las verdades se dicen, pero cuando hay que felicitar al compañero, cuando hay que animarlo en la cancha, así mismo hay que hacerlo. Y todo eso ha fortalecido, ha creado un ambiente muy positivo. Y bueno, creo que hasta la hinchada llegó y bueno, se contagiaron también de muchos compañeros que dejan el alma en la cancha. Y bueno, eso ha hecho muchas cosas lindas en este equipo, en este grupo. Y bueno, el resultado creo que es una clasificación después de mucho tiempo. Y no, muy contento y queriendo más dejar este equipo en más alto. Buenas noches. Gabriel Fernando Cárdenas de Siempre Fútbol, La Patria Radio. Profe, ya la situación usted la tiene analizada. Usted sabe cuáles son los equipos a los cuales le tocará enfrentar. ¿Qué análisis le hace a los otros siete equipos aquí sucintamente? Porque la situación es que hoy cualquiera puede ser campeón. No, por eso, Gabriel, nosotros hemos enfrentado equipos que están arriba de nosotros y le hemos ganado, con nosotros hemos perdido, ¿cierto? Porque si yo le voy a hablar a usted de Tolima, Tolima que es el primero, le ganamos. El segundo, Pereira, pues, es mano a mano con el once. De los otros, los otros, pues, millonarios, junior, han sido mano a mano. Entonces, acá para mí no hay ningún favorito. Ahora se empieza esto de cero. Hay unos que llevan una ventaja porque son cabeza de serie, pero yo creo que nosotros pensamos más en ganar en casa y ir a pelear por fuera uno o dos partidos. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Estamos para la cariñosa Juan, las voces del fútbol. Profesor, tácticamente quisiera hablar un poquitico de ese aspecto futbolístico porque quizás de pronto y por pasajes en el segundo tiempo, puede ser más por el nerviosismo, por lo que se estaba jugando el equipo, volvimos a ver ese bloque, ¿no? Ese 4-4, ese 4-4-1-1, con Billy Suelto, con los cuatro de atrás, los cuatro del medio campo. Y se me asemejó en algunos momentos del partido de eso que se vio contra el Tolima, que fue tan bueno cuando el Tolima tuvo la pelota, el equipo se armó atrás. Ese quizás puede ser el camino futbolístico del equipo para los cuadrangulares, teniendo en cuenta las potencialidades nominales de otros conjuntos que están adentro. Profesor, gracias. Cristian, buenas noches. A ver, nosotros, el cuerpo técnico usó varias formas de jugar. Hemos jugado con 3, hemos jugado a veces con 5, a veces nos defendemos con 6, ¿cierto? Depende del rival. Nosotros tenemos una estructura donde a veces es 1-4, 1-2-3, pero que ahora la verdad se transforman en muchas formas de jugar. Podemos hacer en el medio una línea de 4 o atrás una línea de 5. Entonces, depende. Hoy nosotros éramos convencidos de que teníamos que aguantar. De pronto ir a hacer el gol, pero si no se podía también pasar toda la línea del balón. Todos lo hicieron. Yo creo que hay que darle mucho mérito a los jugadores hoy porque todos lo hicieron. Nos agrupamos, que eso era lo que estábamos haciendo antes. Entonces, después de cuando perdimos los cuatro partidos, había mucho desorden. Pero yo creo que ahora en adelante para ser campeón hay que mostrar lo que mostramos con Tolima y lo que mostramos hoy también porque hoy el equipo se paró muy bien. Porque América es un equipo grande. Es un equipo que venía con otras aspiraciones, ¿cierto? Y nosotros éramos clasificados porque nunca estuvimos afuera. Es que el once no estuvo afuera. Y quedó adentro que la mayoría… Hay mucha gente que no espera que nosotros quedáramos, pero hoy estamos disfrutando de lo que hicimos nosotros durante todo el año. Damos por finalizada la rueda de prensa.